Música Comenzamos el postre con la exposición Cristo vive que se presenta en las instalaciones del Instituto para el Desarrollo de Antioquia y DEA hasta el 5 de abril y se destaca por asumir el tema convencional religioso desde una mirada moderna y reflexiva La maestra Olga Inés desde la escultura nos muestra el hombre actual como el Cristo y su sufrimiento y su penitencia muy cercano a lo que es esta época de Semana Santa y lo muestran las vivencias actuales En la parte de la pintura también se hacen exaltaciones, detalles, el sufrimiento como una de las facetas más humanas que tiene el ser humano pero también desde la talla en madera elementos simbólicos, analogías que hay desde el Cristo que llevamos adentro y no es una exposición necesariamente religiosa, así el tema lo invite a hacer pero la reflexión es moderna, es desde el arte, es desde el pensar, es también de las pasiones cercanas a esta época de Semana Santa La diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada de la mano de una reconocida empresa textilera del país lanza una nueva colección de ropa de cama en la que predominan los colores alegres, los corazones, las flores, los tulipanes y las nubes como serio personal Tendencia a la felicidad, tendencia al color, tendencia a ser optimista Vosotros aquí en América Latina no lo necesitáis porque lo lleváis en la sangre, es vuestra personalidad todos los amigos de aquí sabéis que hay que usar colores, pero en Europa muchas veces parece que estamos en un funeral en vez de una fiesta Hoy se conmemora el Día Internacional del Teatro y la revista Opción Hoy dedica un espacio para descubrir en qué lugares podemos disfrutar de las artes escénicas en Medellín Son alrededor de 35 grupos de teatro en Medellín, se montan en el cuento de festejar el Día Internacional del Teatro con funciones gratuitas y se arma un recorrido de toda la ciudad por los diferentes teatros con las mejores muestras del Teatro de Medellín, es un día en el que sinceramente hay que ver teatro El cantante puertorriqueño Joseph se encuentra de visita en nuestra ciudad promocionando su primer sencillo llamado Step by Step Joseph a pesar de su corta edad ya ha compartido tarima con grandes exponentes del reggaetón como lo son Tego Calderón, Don Omar e incluso interpretar canciones junto al ex dúo Héctor y Tito Bueno, ahora mismo estoy trabajando lo que es el tema junto a J. Álvarez que se titula Fue un placer Vamos a estar haciéndole lo que es el video para finales de marzo, ahora mismo La exposición Rojo y Más Rojo reúne por primera vez la producción de Taller Cuatro Rojo Un colectivo que tuvo actividad entre 1972 y 1976 en nuestro país, a la que pertenecieron reconocidos artistas En este espacio se conjuga el arte y la política a través de una producción que invita a la acción directa El colectivo Taller Cuatro Rojo fue un grupo que si bien se valió de las prácticas de las artes en su momento pues tuvo como premisa el trabajo social Las técnicas que podemos observar acá son evidentemente técnicas gráficas muy básicas que recuerdan de alguna manera al arte pop norteamericano que son colores planos, con textos, mensajes muy directos Como complemento a la muestra central de Taller Cuatro Rojo se presenta en la sala de proyectos especiales el taller de trucha frita en el cual la gráfica se expresa a través de sí misma sin tener que estar ligado a un fin político o social Hemos extendido una invitación a un artista local Él se llama Álvaro Vélez Álvaro es de formación historiador pero desde muy joven ha sido un dibujante incansable Su apodo de cabecera es trucha frita y este es el taller de trucha frita Aquí se adelantará una programación académica conformada por diversas actividades el artista en el taller y el club de dibujo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.